Mi adiós, el día que me vi, me enamoré en luz Voy a ver por fin una vez la luz Y me voy a saber de esta soledad, de la clavitud Y si el día que tú me enví, amor, me enamores tú Eres por fin una vez la luz De mí, de mí, enamoraste, enamoraste Y si no tenerte a caminar, loco la tinta seque en mi frase De mí, de mí, enamoraste, enamoraste, enamoraste Como dice en el odio, toda la vida me querés De mí, de mí, enamoraste, enamoraste De mí, de mí, enamoraste, enamoraste, enamoraste Y si no tenerte a caminar, loco la tinta seque en mi frase De mí, de mí, enamoraste, 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 enamoraste De mí, enamoraste, enamoraste, enamoraste